Hola gente, hoy os vamos a hablar de Vying Light, el nuevo juego de Xbox 4. Este juego irá sobre zombies que tú tienes que matar. De momento es de la compañía de Warner Bros. Y entonces va de... unos zombies han llenado el mundo, los unos infectados. Entonces tú tienes un equipo en el cual tenéis que huir para poder coger balizas y poderos salvar. Entonces, lo que pasa ahí es que empiezan a venir muchos zombies, siempre vienen. Y te los tienes que cargar de cualquier manera. Entonces, ¿de qué manera huyes? Corriendo y haciendo parkour. Vas saltando, vas escalando, haces de todo. Bueno, entonces no hay armas de fuego, de momento. Lo que sí hay son vates de béisbol. O, si no, la arma que salía era como el del infamous, pero en lugar de ser una cosa de electricidad, era un bate de electricidad. O no sé qué era, una cosa muy rara. Entonces tú le golpeas y se queda electrocutado. Y veremos que se va muriendo gente a lo largo de que nosotros vamos huyendo. Este juego me parece que va a tener una gran trama. Y suelo ser exclusivamente para PS4, que yo sepa. De momento. Bueno, pues gracias por escucharme. Suscribíos, dadle like, comentad y lo que queráis.